En esta lección de ajedrez te traemos a un Morphe Arrollador, una partida fenomenal y un ataque espectacular de Morphe. ¡Disfruta! Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chess Tour. Y en esta lección de ajedrez le traemos a un Morphe Arrollador, una partida maravillosa de Morphe jugada en Nueva York en 1859 y como usted puede ver en el tablero, dando ventaja, dando la Torre Dama. En una exhibición típica de la casilla de Morphe las que dio mientras estuvo en Nueva York en el año 1859. Morphe parte con E4, E5, F4, ataque rápido, sin miramiento, sin reservas, peón por peón, caballo F3, G5, alfil C4. Morphe rápidamente gana las piezas en forma activa mirando al peón de F7 para buscar ataque. Morphe era genial en encontrar golpes tácticos y armar posiciones donde había muchas sutilezas tácticas. Morphe al tiro de ataque. Después de G5 el negro, algunas de las opciones que podía haber tenido el blanco, además de lo que jugó Morphe en el alfil C4, era jugar H3, que probablemente no está dentro del espíritu lo que es Morphe. D3 cerrando el alfil y caballo C3 que podía haber sido alguna otra opción que hubiera preferido Morphe. Pero Morphe era rápido en encontrar triquinuelas, imaginativo, muy táctico y armada, esquemas de ataques fenomenales. Y por eso tenía que haber preferido a estas alternativas el alfil AC4. G4 juega el negro tocando el caballo, parecido a un esquema del mucio. El tema que como no está a torre, ¿no? Y aquí Morphe juega D4, que no es correcta. Pero la idea de Morphe es abrir líneas lo más rápidamente posible. Que se caigan las piezas lo de menos. Después de G4 parecía que podía jugarse caballo E5 para atacar directamente el punto F7. Venía dama H4, rey F1. Caballo H6 tocando el punto F7 para defenderlo. D4 abriendo líneas, amenazando el fiel por peón. F3. Caballo C3 sacando las piezas. Peón por peón, rey por peón. Dama H3 jaque, rey F2. Y la partida no está fácil, ¿eh? Parece que Morphe tiene algo de compensación por la torre menos que tiene de partida, ¿no? Pero bueno, el tema es que después de G4, Morphe juega D4. Eso para que vea que Morphe también se equivocaba, por decir humano, como uno. Peón por caballo, dama por peón. Esto es casi como el Gambito Mucio. Y ahora el negro juega al fiel H6 defendiendo el peón. ¿Cuántas veces uno ha dicho no sea tan goloso, desarrolle las piezas, no se aferre a peones que le pueden costar tiempo y recursos, pues? Después de dama por peón parecía mejor jugar al tiro D5. Abriendo líneas por alfil negro, casillas blancas. Pegando en C4, pegando en E4, armando la casa. Si alfil por peón, caballo F6 desarrollo a costa de pegarle al alfil en D5. Alfil por peón. C6, alfil G5, alfil E7. Enrode corto, el blanco rápidamente, crea ataque. Y aquí podría venir peón por alfil. E5. Cuidado, estoy entrando aquí con dama por peón. Se cae este peón también. Así que no hay que sacar el caballo, hay que jugar alfil E6. Defender Tuti nomás. Alfil por caballo, alfil por alfil, dama por alfil, dama por dama, torre por dama. Pero aquí está claramente mejor el negro, ah. Pero bueno, después de dama por peón, el negro juega alfil H6. No castigó como correspondía a Morphe, pues. En una partida simultánea. Y ahora Morphe juega en rojo de corto. Para poder activarse rápidamente en la columna después del fil por peón. Hay que espejar ese peoncito. Y ahora el negro juega a caballo E7. Que una mala movida, ah. Quizá la idea es ir aquí a G6 para defender el punto en F4. Pero parece que después en rojo de corto es interesante considerar dama H4. Si G3, dama F6. E5. Y la partida interesante, ah. El blanco aprovecha todos los momentos de actividad que tiene. Y evita al máximo que el negro se desarrolle. Porque eso obviamente va a ir en contra del blanco. Pero esa es la posibilidad que podía jugar el negro. Que jugó después en rojo de corto caballo E7. Y ahora Morphe juega alfil por peón. Fíjense cómo están las piezas blancas. Al acecho. Está amenazando alfil por alfil. Sacando el alfil. Amenazando nada por peón mate. Alfil mirando a F7. La maquinita de Morphe está armada. ¿Quién jugará ahora? Aquí el negro juega alfil por alfil. Que es mala. Pero es mala por una cosa bien sutil. Que Morphe la va a explotar al máximo. Ya lo vamos a ver. Después de alfil por peón del blanco. Había que jugar D5. Buena movida D5. Si alfil por alfil. Tocando el peón de F7. Alfil E6. Fíjense que ya la cosa ahora es torre menor nomás. Que es lo que fue el comienzo de la partida. Y si caballo C3. Fíjense nada de chica. D por C4. D5. La idea es minar el defensor de F7. Dama D6. Alfil F4. Alfil G4. Dama por alfil. Dama B6. Jaque. Rey H1. Caballo D7. Cuidado que el rey negro se quiere enrocar largo. Y el negro está quedando tranquilo. Pero después de alfil por peón. El negro jugó erróneamente alfil por alfil. Pensando en que el blanco jugaba dama por alfil. Pero Morphe era mandado a hacer para encontrar movidas que desarmaban los esquemas que pensaban los rivales. Y aquí Morphe juega correctamente alfil por peón. Jaque. Empezando a enrollar al negro. Ojo. Que después de alfil por alfil del negro. Si se jugaba dama por alfil. F5. Y el negro salía. Si peón por peón. D5. F6. Dama D6. El negro quiere cambiar las damitas. Y si dama G5. Torre F8. Caballos 3. La última pieza blanca en acción ahora. Pero se queda alfil. Y con eso se van las esperanzas blancas. Torre 1. Y parece que la casa blanca empieza a emboronarse. Así que después de alfil por alfil del negro. No era llegar y comerse alfil. Y muchas veces uno podría hacer la pausa. Juega dama por alfil. Y después ataco. No. Morphe no jugaba así. Veía la sutileza. Pero profundamente y en forma clara. Y por eso le manda alfil por peón. Buena movida. Le manda un intermedia pero terrible. Rey por alfil. Ahora si después de alfil por peón. Jaque el rey jugaba a F8. Bueno. Me como el alfil. Estoy sacando el alfil. Jaque la escubierta. Amenazando a mate. Por otro lado. Queda más perdido. Quien emo el negro. Imagínense. Por eso que después de alfil por peón. Buena de Morphe. Rey por alfil. Y ahora dama por alfil. Y el negro queda tieso. Rey G7. No hay mucha opción en verdad. Si después de dama por alfil jaque. El rey se viene a E6. Dama F6 mate. Por eso que después dama por alfil. El rey negro tendría la opción de irse a G6. Pero lo voy a matar con dama F6. Rey H5. G4. Rey por torre F4. Si rey H5. Torre H4 mate. Y si después de torre F4. El rey se viene a H3. Torre H4 jaque. Por eso que después de dama por alfil. El rey se va a G7. Pero ahora esto es papita para el mono. Para Morphe. Dama F6. Jaque. Ahora esto es papita para el loro. Para Morphe. El rey se va a G8. Dama G7. Mate. Un Morphe arrollador. Pasó por encima del pobre Conway. Que dicen que no alcanzó a tomar la patente del avión que le pasó por encima. Del ovni que le pasó por encima. Imagínense. Gran partida de Morphe en esta simultánea exhibición. Donde dejó super golpeado al pobre Conway. Más golpeado que el embribe colegial. ¿Le gustó la partida de Morphe? ¿Le gustó el video? Si le gustó deje sus likes. Deje sus comentarios. Viraliza el video. Compártelo con su amigo G7. Enseñenlo a su rumbo y ponen sus clases de academia. Suscríbanse al canal de YouTube. Inviten a sus amigos a suscribirse al canal de YouTube. Para ser 100.000, 200.000, 500.000 suscriptores. Y si puede, ponenlo en Paypal. Fantástico. Porque así podemos estar más tiempo dedicado a los ajedrez. Tráele más lecciones ajedrez para que usted mejore su juego y checee más. Y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez. Que esté bien. Chau, chau.